No me faltaba, Fortuna. Pasá, Fortuna, pasá. ¿Qué querés ahora? Permiso. Sí, buenas noches, señor. No se asuste, es que tuve un problemita. Y no sé si me puede ayudar. No, sí. Sí, pasá, por favor, pasá. Gracias. Que te... Es que tuve un problemita con el carro. Yo no soy de aquí. Por eso quizás el acento. Estoy aquí de visita solamente. Sí, de visita. A ver si usted tiene un teléfono para... Sí, sí, pero disculpame que te... Ay, perdóname, no, no. Está fuerte, ¿eh? No, sí, vos también estás fuertísimo. No te quise golpear. Es que quería ver si eras vos de verdad, como sos... O sea, estaríamos... Se estaría barajando que sos Chayanne, ¿no? Sí, sí, soy Chayanne. Es que vengo a hacer shows aquí a Argentina, que me encanta su país, y entonces... Pero tuve un problemita con el carro. Entonces venía por Libertador, y me crucé por ahí, y tengo ahora a la gente afuera esperándome, y si usted tiene un teléfono y me lo presta para llamar a mi manager, se lo voy a agradecer. Pero por favor, te presto el teléfono, te voy a prestar, o sea, la casa, el baño, lo que quieras usar, ¿es larga distancia lo que vas a llamar? No, no, es aquí, es para mi manager. Sí, sí. Gracias. ¿Hablas tranquilo? Sí. Habla. Pati. Sí, mira, cogí el atrevimiento, me metí en la casa de una señorita, que por cierto, está fuertísima. Tuve un problema con el carro, y entonces los muchachos están todos afuera. Yo entré, me prestaron el teléfono, mira, a ver, háblate con el de seguridad para saber dónde estamos, y nada, me pasan a buscar, o me mandas otro coche. Está bien. Bueno, saludo, nos vemos ahorita. Chao. Chao. ¿Hablaste, todo bien? Sí. Estaba practicando un poco como... como tus pasos. Sí. Un poco como que yo me las estoy yo. Yo te invito al espectáculo, yo tengo el... estamos el 20, 21, 23 y 24. 20, 21, 26, lo leí en el diario, 20, 21, 23 y 24 en el Lunapark. En el Lunapark, vamos a estar ahí. Si te gusta el baile, mi show es así, un poco con ese estilo. Sí, porque yo a veces como que pongo los videos, y cuando es como que frente a la tele, me cuesta como que estamos como... o sea, enfrentada me cuesta como aprender la escenografía, sobre lo que sería la escenografía, pero como que hago así los pasos, ¿viste? Perfecto. Y me salen. Muy bien. Sí. Eso está bueno. Súper bien. ¿Vos me podrías dar entradas para el show? Porque no sé si llego a comprar. Sí, no, no, no. Yo te invito al show. Ahora mismo el teléfono está registrado. Yo le digo que te llamen y te invito y vienes a... Somos 10 más o menos con las chicas, con mis amigas. Ok, ok. Entonces, yo veo cómo lo coordino. Y quizás tenga que dividir los días, pero con gusto. Muchas gracias. Sí, 20, 21, 23 y 24. Por ahí puedes ir todos los días. Sí, bienvenida. Porque es acá nomás. En el caso tuyo puedes ir backstage. Te metes por ahí, por detrás y entonces... ¿Qué? ¿Arriba del escenario? Sí, arriba del escenario. Con el lado de los técnicos. Te quiero mucho. Yo también. Gracias, te agradezco. Como que se dio como una conexión, ¿no? Sí. Como... Muchas gracias, eh. No, de nada. Es que ya el teléfono te lo guardas, ¿recuerdo? Sí, me lo llevo, pero oye... ¿Tú no lo necesitas? No, si me lo llevo... No lo voy a soltar nunca más. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Suerte con el... Con el carro. Te espero. Sí. Ok. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.